de la anemia en nuestros niños. Amigos, hoy día queremos hablar de un tema que realmente nos preocupa a todos los peruanos porque aparentemente estamos en retroceso. Si bien hace unos meses escuchábamos que había todo un plan para justamente atacar el tema de la anemia en nuestros niños, es importante saber que cuatro de cada diez niños y niñas menores de tres años a nivel nacional, según los resultados de una encuesta demográfica y de salud familiar del INEI, bueno, están padeciendo de anemia y eso es importante, está por regiones, también se ha analizado cuáles son las regiones que más anemia tienen y lo preocupante es también que se pensaría que la anemia en las zonas urbanas no debería tener mayor presencia. Bueno, se ha incrementado tremendamente en los últimos años. Para hablar de esto tenemos en el estudio al ex ministro de salud, al doctor Abel Salinas, quien siempre nos va a ayudar con estos temas. Doctor Salinas, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un placer estar, Drusila, y naturalmente preocupado. Yo creo que cuando un niño experimenta o desarrolla anemia, sencillamente lo que estamos haciendo es privándolo de las posibilidades de tener un desarrollo neurológico acorde. Exacto. El que pudiera lograr y alcanzar que tiene que ver con sus capacidades cognitivas, con su coeficiente intelectual, con sus habilidades que le van a servir para tener mejores estudios, mejores trabajos y ser un ciudadano de primera categoría. La anemia afecta al sistema inmunológico también. También, el sistema inmunológico y en este caso nosotros hacemos mucho hincapié en el desarrollo neurológico porque lo marcamos a un niño. Exacto, es el futuro de su vida. El futuro. Los niños son nuestro presente, pero son nuestro futuro también. Y debemos comprometernos con ellos. Yo soy además presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría y ciertamente nuestra preocupación está ahí. Y entiendo que es compartida. Esto no es un tema de abandono. O sea, hemos escuchado a nuestro presidente, al presidente de la república, mostrando el interés y comprometiéndose a resolver este tema. Bueno, efectivamente, desde el inicio de este gobierno de peruanos por el cambio, sea con Pedro Pablo Kuczynski o con Martín Vizcarra, se habló mucho del tema de la anemia, de querer atacarlo de fondo, ¿no? Directamente. ¿Qué es lo que no ha funcionado? ¿Qué es lo que no está cuajando en el plan? ¿No está funcionando el plan? ¿O qué es lo que está pasando? Porque hemos retrocedido realmente puntos porcentuales importantes. Así es. No solamente no siguió disminuyendo los niños con anemia al porcentaje, sino que tenemos una tendencia a que se incremente y en algunas zonas como la costa, inclusive Lima, donde se suponía que podíamos tener mayor control. Evidentemente, las intervenciones no están siendo efectivas. Eso tenemos que sumarnos. Lo que estamos haciendo no es suficiente. Y probablemente el tema está en que estamos interviniendo demasiado tarde y estamos tratando de individualizar las atenciones. Cuando en realidad este es un tema mucho más de intervención masiva. Cuando hablamos de intervenciones, hablamos de información, hablamos de distribuir medicamentos, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que si nosotros reconocemos que la anemia tiene muchos factores. Es cierto que tiene que ver con la pobreza. Si la pobreza se incrementa, probablemente la anemia también. Si no tenemos a toda la población con agua saludable, es cierto que se van a enfermar más. Si no tenemos niños con vacunas completas, se van a enfermar más, se van a anemizar más. Pero también es cierto que, por ejemplo, si nosotros reconocemos que los niños a los cuatro o seis meses de edad, por lo menos la mitad, ya tienen un grado de anemia, ese no es el momento de actuar, de darles las gotitas de hierro. Tenemos que actuar mucho antes. Y, Lucila, yo comparto contigo, por ejemplo, y te digo, el 30% de las, por lo menos, de las mujeres gestantes en el Perú, tienen algún grado de anemia. Y, por lo tanto, no tienen reservas de hierro. Y, por lo tanto, no le transmiten a sus bebés el hierro necesario para prevenir anemia. Pero el bebé nace anémico. Nace con déficit de hierro. Puede que no nazca con anemia, pero en los primeros meses la desarrolla. Lo va a desarrollar. Porque no tiene reservas. En consecuencia, ahí viene una primera acción masiva, que es en las gestantes. Y yo, por ejemplo, ahí, nosotros trabajamos algo que ya con satisfacción podemos decir que hace pocos días, la ficha técnica del arroz fortificado, por ejemplo, ya está. De manera que hay que comenzar a producirlo. El arroz es algo que la mitad, es decir, consume muchísimos peruanos. El Perú es arrocero. En muchas regiones. Exacto. Y hasta demás. Pero entonces hay que aprovechar eso. Ahí podría ir el arroz fortificado con micronutrientes, con hierro, y podríamos fácilmente, rápidamente revertir. Sin necesidad de individualizar y buscar qué mamá, qué mujer gestante. Claro, este niño aparece con anemia. No, a todos. Hacerlo antes. Así es. Y a todos. Y a todos. Ahora, ¿qué explica que las zonas urbanas, que eso me ha llamado la atención, hay incrementado, por ejemplo, Lima o las zonas costeras, que antes tenía, bueno, una anemia más controlada, se haya incrementado? Lo único que pienso yo es en la comida chatarra. No sé, ¿por qué, por qué en las zonas urbanas, que por lo general vas a tener agua potable, vas a tener alimentos, porque hay mercados por todos lados, ¿por qué, por qué se incrementa? Desde luego que estos hábitos de alimentación, de los cuales son víctimas muchas personas en la costa, en las grandes ciudades, pues evidentemente afecta. Pero también es cierto, por otro lado, que esto grafica que la lucha contra la anemia no se hace en los establecimientos de salud. En estas ciudades, en la costa, hay más establecimientos de salud. Sí. Pero la anemia se combate fuera de los establecimientos de salud, en la comunidad, con la participación de la comunidad en pleno, con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales. Y curiosamente, en las zonas fuera de la costa, donde se ha trabajado de esa forma, los resultados son mejores. De manera que esto, nuevamente, nos hace ver que las intervenciones tienen que ser masivas. No podemos restringirnos... Y como, por ejemplo, que estas comunidades hacen campañas de vacunación, campañas de información... Campañas de comunicación... ¿De qué tipo de alimentos tienen que comer, por ejemplo? Y que las regiones saben, los pobladores de ciertas regiones saben qué alimentos hay en sus zonas y lo que tenemos que hacer es permitirles que los puedan consumir. Y reconocemos algún tipo de alimentos que contienen grandes cantidades de micronutrientes y que pueden ser suficientes para revertir este problema. En consecuencia, yo creo que, para que las personas nos entiendan, los que nos escuchan, los que nos ven, intervenciones masivas durante la gestación. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, en el momento del nacimiento de un bebé, si nosotros no cortamos el cordón humilical inmediatamente, sino que dejamos que siga latiendo por uno o dos minutos, le está transmitiendo sangre al bebé y ahí van micronutrientes. Eso puede garantizar que el niño tenga reservas. Es algo que se puede hacer fácilmente como una política pública en salud. La lactancia materna exclusiva previene la anemia en nuestros niños menores de seis meses. Si a partir de los seis meses empiezan a comer adecuadamente, utilizan alimentos disponibles, ricos en micronutrientes, evidentemente estaremos luchando contra la anemia. Y eso es en general. No tenemos que individualizar. Yo sí hago ahí una, como presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría, nos preocupa muchísimo que querramos individualizar y tratar de buscar a los niños que tienen baja hemoglobina o por el contrario, los que tienen cifras de hemoglobina normales. Exacto. Porque ya nos ha pasado. Decimos, este niño tiene hoy día 11 gramos de hemoglobina, no tiene anemia. Entonces los profesionales de la salud se desaniman en seguir suplementando. En reforzarlo. Exacto. Las madres también dicen, no, pero ¿para qué? Y dos o tres meses después ya están en anemia. Bueno, estamos viendo cuatro de cada diez niños menores de tres años tienen anemia. O sea, eso es altísimo. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer? O sea, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como medio de comunicación? O sea, una de las cosas es estas entrevistas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pueden hacer de pronto los que nos están viendo desde casa, no? Si quieren información, si quieren saber qué es lo que deben de hacer, a dónde acudir, porque no están recibiendo la información necesaria. Y paréntesis, también ahí tenemos ciertas dificultades, no solamente en temas presupuestales, sino en temas de limitaciones para la comunicación en salud. Yo quiero decir que todas las actividades preventivas promocionales tienen una herramienta valiosa, que es la comunicación. Y si hay restricciones para hacerlos en los medios de comunicación, lamentablemente vamos a tener dificultades. De manera que sí es cierto aprovechar esos espacios para decir que sí podemos luchar contra la anemia, podemos combatirla, utilizando alimentos que son disponibles, por ejemplo, las vísceras, y no quiero tener ningún conflicto con los vegetarianos, hay vegetales que lo pueden tener, pero requieren ciertos procesos. En cambio, las vísceras son de disponibilidad fácil, muy accesibles, muy económicas. Y riquísimas en hierro. Y que contienen muchísimo hierro, por ejemplo, que se absorbe súper bien y que puede ser aprovechado, hay que utilizarlo. Yo creo que no hay que tener... Menestras, algunas menestras. Las menestras como vegetales, claro, pero evidentemente si comparamos la cantidad de micronitientes que tiene una menestra y que tiene una víscera, hay una gran diferencia. Y este es un momento donde tenemos que actuar rápidamente, masivamente. Y doctor Salinas, en relación al resto de países latinoamericanos, el Perú, ¿dónde está ubicado en términos de anemia? Hay que ser también sinceros en decir que la anemia es algo de queja a la región de las Américas, aunque es cierto que hay países que la han superado o la vienen superando muchísimo mejor que nosotros. Chile, Costa Rica, y que nosotros estamos más o menos en un punto medio, un punto medio hacia abajo, de manera que deberíamos recuperarnos rápidamente. Yo creo que acá existe la voluntad. Yo quiero decir, lo has dicho al principio, de Lucila, hay un compromiso de nuestras autoridades, pero yo creo que tenemos que asumir un liderazgo diferente y tenemos que cambiar un poco a intervenciones mucho más masivas. No individualizar los casos, sino más bien masificar la información, masificar las herramientas para que pueda llegar a todos. El tema de muestreo significa, es una investigación científica que se puede hacer. No necesitamos tomarle muestras a todos. Podemos muestrear nada más y con eso tendremos suficiente información científica para saber dónde deberíamos intervenir con mayor énfasis. Pero el tema masivo tiene que hacerse o sí o sí. Este es el momento de hacerlo. No podemos esperar más. Yo creo que este es el mensaje que, como presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría, yo podría dar esta noche. Y una última pregunta. Si bien sabemos cómo impacta en el desarrollo de este niño a nivel cognitivo, que eso representa, digamos, algo importantísimo para su vida futura, también en sistemas inmunológicos, etcétera. ¿Tenemos cifras de una anemia no bien atendida en los primeros años de vida, de fatalidades, por ejemplo, de niños que pierden la vida porque comienzan con una anemia y se les complica la situación? Ciertamente pueden ocurrir esos casos. Sin embargo, creo que la mayor fatalidad que puede ocurrir es que vamos a un niño anémico que no se va a poder desarrollar adecuadamente, lo vamos a perpetuar a la pobreza. Evidentemente, la pobreza está ligada a este tipo de cosas y, por lo tanto, yo creo que este es el momento. Falta, además, implementar un plan precisamente para eso, para recuperar a los que han sufrido anemia. Este plan de intervención de neuroestimulación tiene que desarrollarse también. ¿Y se puede recuperar a una persona, digamos, en qué porcentaje y ya siendo adulto? Hay intervenciones que se han hecho en algunos países, México, por ejemplo, que viene luchando contra la anemia y que está en un plan de recuperación de sus niños con anemia. Los resultados, evidentemente, son satisfactorios, aun cuando no se logra todavía demostrar que se pueden recuperar y se pueden igualar al niño que nunca sufrió anemia. Bueno, eso es importante saber, ¿no? Hay oportunidades, se deben de aprovechar y yo creo que lo que nos deja esta entrevista es, primero, la preocupación que existe, que estamos retrocediendo involuntariamente porque, como hemos dicho, el gobierno aparentemente, hay compromiso, aparentemente está errada, está errado el enfoque y ya no individualizar qué niño o qué familia está padeciendo la anemia, sino masificar esta información y la ayuda que puedan recibir. Es correcto. Bueno, ojalá, doctor Salinas, que podamos la próxima vez que conversemos sobre el tema decir, se ha empezado a revertir la situación, la tendencia y otra vez vamos reduciendo las cifras de anemia y, bueno, importante, ¿no? Aquellos que vivimos en ciudades urbanas, en zonas urbanas, no nos descuidemos porque la anemia la podemos también producir por comer fácil, por no alimentarnos de una manera adecuada. Sí, yo creo que en algún momento habrá que hablar de alimentación saludable y yo creo que en eso también hemos trabajado bastante y yo creo que el Perú también está dando grandes pasos y avances para eso. Bien, doctor Salinas, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Importante para todos nosotros ser conscientes, ¿ah? Ser conscientes de los niveles de anemia en nuestro país. Cuatro de diez niños menores de tres años, cuatro de diez peruanos menores de tres años, está sufriendo de anemia en estos momentos. Bien, amigos, ahora tenemos que pasar a temas deportivos, les contamos que Jefferson Farfán es portada en FIFA dos mil diecinueve y Raúl Ruiz Díaz es considerado un...